Canta linda Catalina la O, Catalina la O, con calencia de un trata y un coche de cargón Por la calle encendida se escucha un tambor Por la calle encendida se escucha un tambor Y entre miles de caras se ve a Catalina la O con su danzo Catalina la O, Catalina la O, con calencia de un trata y un coche de cargón La verbena ya está empezando, se percibe en el pueblo emoción La verbena ya está empezando, se percibe en el pueblo emoción Y en meneo cachondo se cuaja a Catalina la O con su tambor Eso es Catalina la O, Catalina la O Este es un día muy especial, que todo el pueblo sale a bailar Catalina la O, ay Catalina Catalina la O, con el embrujo de su tambor Que siente el pueblo gran emoción Catalina la O, Catalina la O Plena de romance, de dicha y amor Así son las notas de tu tambor Catalina la O, Catalina Catalina la O Y yo me siento muy complacido de tocar caballero Con estos buenos amigos Catalina la O, Catalina la O Y cuando llega Catalina se enciende La rumba caballero que todo el mundo se prende Catalina la O Ay Catalina Catalina la O Pablito Grajales Directamente de Envigado Goza, 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 goza Linda melodía Linda melodía Pablito Grajales Arrow EC C Nos No Oh C Tom Le Hor C Le duct speak ¡Eso! Catalina Laó, Catalina Laó Ay Catalina, Catalina de mi vida, repica bien tu tambor Catalina Laó, Catalina Laó El eco del tambor envuelto en la brisa, parece decir Catalina Laó, Catalina Laó Catalina Laó Ya se ha encendido la rumba buena, mira que se te quema la casa Marcela Catalina Laó, Ay Catalina, Catalina Laó Seguimos gozando con tanto sabor, porque toda esta gente que si le pone tremendo sazón Catalina Laó, Ay Catalina, Catalina Laó Y yo quiero a mi negrita, y yo la quiero de corazón Catalina Laó, Catalina Laó ¡Se va! ¡Bravo! Ya Dios irá lo calentó ¡Bravo! Ya Dios irá lo calentó